He estado a punto de levantarme Tom y ir a abrazarlo, digo no voy a romper la canción, que buen momento, que bien suena eso, bueno vamos a escuchar la canción porque hay que decirlo todo, esta canción hemos empezado bien, porque esta canción además va a ser el nuevo sonido de la campaña del turismo de Andalucía, ahora ha sonado de una manera y ahora va a sonar de otra, así que no hemos empezado mal, pero que he estado por interrumpir la canción, que esto no va a pasar nunca, o lo hubieras tomado mal, porque los músicos son así, están en su rollo, pero que buen momento, hace calor, la gente está en su casa, y seguro el que esté escuchando esto, lo está disfrutando, I can't take my eyes over you, más o menos, si tú lo dices, a mí me encanta porque es la mezcla de la lógica andaluza y la pasión suiza, bueno, eso está bueno, está bien, la lógica andaluza, sí, más o menos, entonces está bien, que le dijan a uno como símbolo, como música de su comunidad, eso a empezar no está mal, hombre, es una suerte, Andrea, ahora tía habrá que ponerte un poquito de colorete o algo, no, Andrea, no, hombre, Andalucía, ahí desde, históricamente, siempre ha cabido, de todo, de una tierra, pero que digo, de imagen habrá que ponerte algo para... Ahí no hay nada que hacer, la piel la he heredado bastante regular, a paso que hay ahí. Bueno, hablando de campañas de turismo, que al final la vida, esto es un río que se cruza en camino, Andrea, sabemos que tú te ganaste la vida como guía turístico en Sevilla, ¿eso es verdad? ¿Es verdad? Hace, sí, bueno, si tengo 34, hace 14 años. Hace 14 años, Andreas, tú ibas a Sevilla, y si tenías suerte, enganchabas a Andreas y te enseñaba a Sevilla. Bueno, yo era guía, bueno, hacía toda Andalucía y como soy bilingüe, y en ese momento todavía con la música no ganaba nada, pues en primavera y otoño me buscaba la vida para ganarme ahí unos dineritos, y me quedaba los inviernos y los veranos libres para poder intentar con los grupos y eso, ensayar y hacer amigos con los grupitos para ver si podía funcionar. ¿Nunca te ha dado por mezclar ambas cosas, hacer una canción que sirva al mismo tiempo? Tú te pones esa canción al entrar en Sevilla y ya esa canción te va llevando por... Bueno, a mí me sirvió eso de conocer Andalucía entera, porque yo me iba a todos lados, fui a Granada, fui a Córdoba, fui a El Baixín, conocí Cádiz, conocí Almería, conocí... Se sabe todos los caminitos de todos los sitios. La verdad que ya de gira no me pierdo, por lo menos en Andalucía no me pierdo. Eso viene bien. Pues verás, Andreas, vamos a hacer un juego, vamos a comprobar si realmente esos años te sirvieron de algo. Vamos a ver si estás preparado para ser la imagen del turismo andaluciano. Vamos a dar un paseo por Sevilla contigo como guía, pero lo vamos a hacer al revés. Yo te voy a dar la explicación del monumento y tú me cuentas qué es lo que estamos viendo. Esto va a ser por lo menos divertido. A la izquierda podemos ver la residencia ocasional de la Corona Española, es el Palacio Real habitado más antiguo de Europa. ¿Eso qué, Andreas? ¿En Sevilla? En Sevilla. La residencia ocasional de la Corona de España, el Palacio Real habitado más antiguo de Europa. Bueno, yo fuera de vos. Eso ha pasado tiempo ya, hace 14 años, no te suena a ver. Hombre, yo era guía correo y esa parte era del liguea local y ahí en verdad no deberíamos entrar. En los monumentos, eso hay que tener la carrera y todas esas cosas. No, de Sevilla, eh. O sea, Andreas tendrá sangre suiza, pero el argumento es de Sevilla. Hombre. No, es que esto lo hacía justo el Alcázar, Andreas. De finales del siglo XV, principios del XVI, es el palacio más suntuoso de Sevilla después de los Reales Alcázares. ¿Santelmo? Te lo tienes que saber. ¿Santelmo? La Casa de Pilato. Uy, verás tú lo de Andalucía. Que le quitan la campaña, tú. Que le quitan la campaña. Realizada por Aníbal González dentro del programa constructivo realizado con motivo de la exposición iberoamericana de 1929. Plaza Paña. Eso es. Ahí vamos poniendo. Ya me iba a cabrear yo. Ya iba, ya he surtado Guasa. Dale, ahí Alba, tú cuando llegue a casa dile qué pasa con la campaña. Catalogado en 1987 como Patrimonio de la Humanidad, es el mayor edificio gótico de cuantos existe. La catedral. Así es, ole. Como queda bien. Sí, no, no, no. Mitá y mitá. Sí, muy bien. Mitá y mitá. Alba Molina. Andreas Lultz. ¿Cómo es Lultz? Lultz. 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 Bueno, tus padres Alba estuvieron en Radio Nacional en 1994, tú tenías 15 años, presentaban un disco que se llamaba Alba Molina y por supuesto hablaron de ti. Hace del 94 ahora han pasado 15 años, esto decían. Los niños y tal, que nacen en familias gitanas, lo hacen desde chico y ella como está acostumbrada, se pasa el día sin lo que ya no sabemos por dónde, qué camino va a elegir, pero desde luego lo siente y lo hace, se pone a bailar y a cantar. ¿Os importaría que se dedicara a la música? No, 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 en absoluto. Lo que me importa es que sea feliz, que lo pase bien y que disfrute con su trabajo. Si eso le va a dar bienestar, y no hablo económico, sino bienestar general, pues que lo hagan, que no lo dude. Ya decía tu padre, lo económico no. Qué fuerte, qué alegría me ha dado eso. Qué casualidad que me han preguntado a mí, me han hecho esta pregunta esta mañana y he respondido lo mismo. ¿En serio? Pero vamos, increíble, he dicho, vamos, David, lo que me importa es que sea feliz y que haga lo que quiera, pero impresionante. Fíjate. Qué alegría me ha dado escucharlo. Bueno, en ese disco, ese disco que tus padres hicieron juntos, incluía tu primera canción. No cantabas, pero esta canción la compuso Alba para ellos. Voy a abordar tu nombre en la trenza de mi pelo, con hilillos de colores, pa' que vea cómo te quiero. Voy a abordar tu nombre en la trenza de mi pelo. Debe ser una de tus primeras canciones. ¿La primera? O sea, lo primero que compones en tu vida es esto. Sí, esa es la primera. La hice con trece años. ¿Con trece años? Espera, un momento, un momento. Vamos a escuchar. No está mal para tener trece años. Ahora es así. Decía Andrea, ahí viene mi moreno. Eso habría que actualizarlo. Ahí viene mi pelirrojo. Eso habría un poco que ahora ya, si la queremos tocar en directo, hay que... Algunos machos.